Música 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 Es vitala bro, es algo que regó igual Esta cámara Música 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 Ayer me Example Se comían la pelota, está allá. Cuidado, qué va. Eh, está metiendo la musculpa, mío. Está metiendo la musculpa. No, son de una sessia. Un balde partida. Uy, están esperando que me chute ahí. Critchi. Vale, Thiago. Nosotros también. Doce. Vos tenías calculado 5, boludo. ¡Vamos! ¿Listo lo mismo a favor? ¡Guita, Alvín! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No comes hoy, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Se le bajó un partido y no come, no llega a comer No, no... No, no... No puedo apagar la habitación ¡Gracias! 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 Te hace mucha diferencia un partido P Fant unfepal ¿Eh? Dos piedritas ¿Qué pasa ahí? ¡Ey, tranquilo! ¡Bucha! 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 ¡Adi, para mí! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Aguarda! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Baja! ¡Troce! ¡Baja! ¡Troce! ¡Vamos! ¡Giria! ¡Hala! ¡Troce! ¡Troce! Javier... ¡Sie! ¡Vamos! ¡Buenas, Troce! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Seguimos! ¡Adiós! ¡Galé! ¡Galé! ¡Gol! ¡Bienvenido! 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 ¡Fue todo mío! ¡Fue todo mío! ¡A mí, fue! ¡Adiós! 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 ¡Nadie! ¡Vamos! ¡Eso fue lo que hablamos! ¡Ven la buraja! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Catada! ¡Era una sola! ¡Era una sola, hijo de puta! ¡Catada! ¡Vámonos los huevos! ¡Mati! ¡Mati! ¡Se nota! ¡Mati! 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 ¿Cuánto falta juez? Niño En la próxima cambie ¡Cómpanos! Ahora ves Qué Hace Acá La B La á ¿Vale? A menos ¡Cambio juez! ¡Mirá, Ivo! ¡Mirá otro lado! ¡Vení para hoy! ¡La cosita recién! ¡Pues no es! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Pero no entiendo por qué me sacaron mucho! ¡No! Porque... ¡El auto estaba saliendo, entonces lo sacé! ¡Mirá! 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 ¡Sete fuerte! ¡Santi no te puede ganar nunca! ¡Nunca te puede ganar! ¡Mirá! 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 ¡Go! ¡Mirá punto! ¡Gool! ¡No fue nada! La espalda no te la cobra ¿A quién? ¿A dónde? La espalda no te la cobra 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 Ya me preguntó La espalda no te la cobra 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 Ya cobró La espalda no te la cobra 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 La espalda no te la cobra